El jefe del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de Carabineros, Capitán Ricardo Sepúlveda, dijo que gracias a la labor preventiva realizada en la región, se logró sacar de circulación a 100 conductores que manejaban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Dijo que en Iquique, a pesar de la gran cantidad de vehículos que existe y la realidad vial que no es de las mejores, la tasa de accidentes de tránsito con consecuencias de muertos y lesiones graves, ha bajado de manera importante. Tenemos un análisis que hemos hecho en la región de Tarapacá y principalmente también en las vías interurbanas y urbanas de las comunas. Este fue un año que tuvimos una mayor presencia de carabineros en el sentido de las fiscalizaciones que tuvimos, aumentamos nuestros controles vehiculares y nuestras fiscalizaciones. Es por eso que tuvimos más de 100 conductores que lo hacían bajo los efectos del alcohol, que fueron detenidos y sacados de circulación, logrando evitar accidentes con participación de alcohol. Si es cierto, tuvimos que lamentar la pérdida de dos personas en accidentes de tránsito, uno atropello y el otro colisión, donde lamentablemente fallecieron algunos de los involucrados, pero no estaba presente el alcohol y no fue en el contexto tampoco de las fiestas patrias. Por lo tanto, tenemos un balance positivo en ese sentido de haber evitado estos accidentes en el tránsito con participación de conductores o también peatones bajo la influencia del alcohol o el estado de heredad. Agregó que hubo un 13% de aumento en los accidentes de tránsito y la causa se debió a que los conductores no iban atentos a la conducción ni a las condiciones del tránsito.